Venevisión presenta... ¡Qué locura! Dímelo ahí, Hugo Carregal, ¿con qué venimos ahora? Y llegó el momento que todos esperamos. Vamos a recibir al chef más querido de América. ¡El reloj! ¡Hermoso! ¡Están lindos! ¡Hermoso! ¡Dime, perverso! ¡Qué hermoso! Bienvenidos una vez más a La Cocina Internacional. ¿Cómo tú sabes de este que está aquí? Como siempre, me acompaña la piazo de... ¡Estúpida! ¡Cachi! ¡Cachi! Bueno, señores y señores, vamos a arrancar el programa así de una... Con una gran figura, una gran estrella, un excelente actor, bueno, modelo, protagonista de todo un poco para que nos hable y ese mujerero que está viéndonos y se vuelva loca! ¡Bravo, bravo! ¡Cachi! ¡Alejandro! ¡Qué emoción por lo cierto es que es una... ¡Alejandro! ¿Cuándo eres tú? Un 87. Y con esta carne adentro... ¡Opa! Alejandro, bienvenido, colócate por aquí, pirpir. que buena vibra si por favor no me pongo me coloco exactamente te coloco permíteme un momentico para ponerte el pañuelito que como saben todos los invitados el pañuelito que es de color rojo no me agachas y mucho juicio a mi no me gusta nada no me agachas vos estás viendo Alejandro hoy teníamos una gran variedad en cocina internacional estás viendo la toma detallando los apahullas con la tecnología conocido como el quejón de la vida carajo oye Ale cuéntame un poco ¿cuántos años papito ya son esos en la carrera exactamente? 12 años exactamente tú comienzas exactamente 20 20 arrancas en el Michelin en el año 99 Alejandro luego de esa participación empiezas tú en el mundo también haces comercial algo de eso cuéntame sí de ahí arranco en el modelaje ya de lleno tengo la oportunidad irme a Europa a trabajar allá ¿no estuviste por mi tierra? tu tierra es Maracaibo Maracaibo para que sepas yo soy francés por el amor de Dios ¿tú sabes la torre Eiffel? a la derecha como quien va para el chico a dibujar ¿tú has ido para mi casa? Hermo no es de Hermócrates perdón Hermo no es de Hermócrates tipo Maracucho para cabecita 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 tú estúpido ¿dónde estabas tú metido? en la gaveta si ahora te la pasas con esa cabeza engavetado explícale a Alejandro un tiro de que yo soy francés un chef internacional francés no le digas Maracucho de seguridad cinco acción novelas internacionales cuéntame cuéntame ¿hay proyecto de novelas? ahí sí este bueno ya este estamos por Colombia ¿qué obra más o menos se hicieron por allá? Alejandro Alejandro Perla Negra ¿cuál? Perla Negra Perla Negra ay me encantas claro eso yo culo yo culo yo culo hay una parte Alejandro púpida hija estáte copiando de mí porque tregua tregua porque trátalo un poquito mejor ¿qué dijiste? no digo lo que dijiste adelante que pegaste un grito tregua la dueña de esta lengua allá en Colombia conoció a una señora simpatiquísima que te conoce te mandó muchísimos saludos besos te quiere muchísimo ¿quién es? ¿cómo se llama? Gregoria ¿Gregoria? ¿cuál Gregoria? la dueña de esta zanahoria ¿en pavés? sería una locura la dueña de esta zanahoria a mi cachis ¿qué te tiran en el aji? listo vamos raya la cachis vamos a estar mira atención Alejandro tú sabes ahorita reciente que por ejemplo ha sido todo un éxito y a mí me gustaría que tú lo hicieras con nosotros un juego que se llama el juego de la gema la gema la gema la gema un gem dos gem tres gem cuatro gem cinco gem ¡toma! ¡hace tortazo papá! ¡toma! ¡toma! ¡échale! ¡toma! 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 Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, Toma, Toma.